y algo súper importante también de la inteligencia emocional es mantener la motivación entonces la motivación pueden pensar ustedes en estos momentos algo que les dé esperanza o algo que les esté motivando a seguir adelante sabemos que ustedes son estudiantes universitarios entonces ahora que ya identificaron un poco estas emociones que han estado experimentando traten de identificar en ustedes algo que les esté motivando a hacerle frente a la situación que sabemos que no es fácil recibir clases online y que quizás hay circunstancias que han cambiado y que ahora hacen las cosas más difíciles pero pueden pensar ustedes en algo que en este momento les esté generando mucha motivación o esperanza en el futuro